Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Go, no, Pokémon Go no, es Minecraft, es Minecraft, es Minecraft Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con estas tres chicas, ¿qué tal? ¿Estáis Lady Boss, Silkeka y Rea? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien Os veo bien, os veo viciadas al Pokémon Go, por eso lo he dicho Espera, estoy mirando mi móvil, voy para adelante Pero ahora ya no Aquí, aquí hay una Hay un Eevee cerca ¿Hay un...? ¿Sí? Vale, bueno pues Estamos en un nuevo mapa de Lucky Blocks creado por Luis Ha, como estaréis viendo ahí atrás Y bueno, chicas, pues si os parece bien vamos a poner un reto de likes de 2000, ¿vale? En esta ocasión Para más Lucky Blocks y ahora sí que sí, vamos a leer lo que hay bajo el cofre de Lady Boss ¿Me dejas? ¿No? ¡Oh! Vale Como lo sabía, si estoy yo encima Información, bienvenidos de nuevo chicos, he creado un nuevo mapita de Lucky Blocks y esta vez un poquito más largo para que disfrutéis más Espero que os guste, a la derecha tenéis un regalito para cada uno Vale, pues vamos a por el regalo, no sé por qué he hecho eso Vale Tengo mi regalo Y una cosa, Silkeka Silkeka, mira, me han dicho que detrás de esa puerta hay un Articuno Ah De verdad, ¿eh? Yo soy del equipo azul así que voy, venga Venga, a ver, dale, dale ¡Ay, del robo! ¡Ay, ya! ¿Lo has cogido ya, Silkeka? ¿Lo has encontrado? Palo ¿Te sales? No te quedan Pokeballs No te quedan Pokeballs Uy, mi boca sucia, qué bonita es No, a mí también la poti definitiva me va a salir ¡Ah, que es Pixa! Me ha tocado Pixa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! Ya está Tocheta Ya está, ya está Me llevo todo Yo creyendo que había ganado ya, maldita sea Pero... ¿Qué? Si tengo Pixa, tengo vida ¿Qué demonios? What is this? ¡Hostia, tu madre se ha caído! ¡Ja! Es la Jen No veo nada ¡Ay, me llamo! Pero, ¿cómo me han timado tan fuerte? No reáis de mi madre, por favor Era su mamá Era su mamá Era su mamá No, 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 dejadme vivir, dejadme vivir Vale ¿Esto qué es? Tengo miedo, tengo miedo de aquí, un hombre malo Muy bien Ridicuras Padre mía ¿Qué pasa? ¿Mis Lucky son de buena suerte? ¿O qué? Porque... ¡Uh! La espada del... ¡Uh! Del calamardo Yo tengo los pantalones del héroe El espada del calamardo El pecho del héroe, ¿sabes? Ah, toma por saco Ven aquí ¡Hala! Este es Darth Vader, ven aquí Mata al ser de laverno Con tu espada Además, tiene... ¡Hala! Sabía que iba a explotar Me ha salido una oveja suicida ¿Qué os parece? ¡Hala! Que tiene una espada láser, ese ¡No! ¡Elias! ¡Mételo todo en el cofre! ¡Mételo en el cofre! ¡Todo! Tu armadura, todo No, la armadura no me va a dar tiempo ¡No! No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Madre mía ¿Lo podéis matar o no? Este señor Me ha salido el cofre ese que te quita las cosas, Lady Boss ¿Te acuerdas cuando te quito a ti? ¿En serio te lo ha quitado? ¿Te ha quitado todo? No, no... Lo único que no he podido salvar es la armadura Pero bueno, todo lo demás lo tengo Creo que lo voy a lanzar fuera, eh No parece que se muera Mátalo, mátalo Pero debería morir No sé, no puedo Señor, muérase ¿Qué? Como no nos sale... Nos va a matar del aburrimiento a este paso Nos va a matar del aburrimiento Señor Deme su espada ya Oye, ¿de qué es esta armadura? ¿Qué es esta armadura? ¿En serio tío? ¿Pero qué pasa? Porque me sale gente maligna Ah, que me ha tocado la pechera de un Strum Trooper de esto Un Strum Trooper Buah, a este no lo matamos El... ¿Lo habéis visto? Oye, a este hay que echarlo, eh Lo voy a echar A este no lo podemos matar tampoco Ah, que me está pegando Tampoco, eh Le estoy pegando yo ahí a saco No se muere nadie tío ¿Qué pasa? Fuera, fuera, fuera de aquí Yo me voy, adiós Fuera de aquí Uy, una esponja ¿Pero por qué me sucedió esto? Yo me tiro Me voy saltando Hasta luego ¡No! ¿Qué ha pasado? He perdido las cosas Nos han quitado todo ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Yo no iba a saltar No pone nada en el chat En el chat no pone nada No pone nada tío ¿Qué demonios tío? Hola Yo he abierto un Lucky ¿Qué fail? ¿En serio? Pero que yo estaba muy cheta, joder Justo cuando yo he abierto un Lucky Y me quedaban un par Me ha dejado Yo me voy para arriba O sea que estamos iguales todos Vale, muy bien Yo estaba muy cheta Yo también tenía cosas muy chidas Uy, vos Me cago en la... Por lo menos te voy a fixar ¿Tenías la pizza? Tenía pizza Tenía la matura Al menos me ha salido esto No No Ayúdame por favor Lady Boss No tengo pico Me los quitaron todos Me estoy... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chicos que tengo? No me voy a matar No veo nada No veo nada Estoy en una nube de movida No veo nada ¿Qué es eso? ¿Qué haces loca? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No veo nada Me cago en la leche A ver, spam point Ostras, estoy a tomar por saco tú Uff Te has dejado fuera Oye, me ha tocado... Sácale la espada Un Lord muy raro Mátalo, mátalo Ali se ha ido No, no, sí No, me refería a que lo hechazas ¡Dios! ¿Qué pasa? ¡Que tiene un ghast en la cabeza! ¿Qué está? Pero... ¿Pero qué es eso? ¡Pero tíralo! ¿Qué? ¿Qué es un... Nooo ¿En serio? Puta vida ¿Por qué me pasa eso? ¿Pero qué demonios está pasando aquí? Tío, ¿por qué me muero? Me voy a morir ¿En serio? No, no ¿Por qué estoy aquí otra vez? Es que me da muy mal rollo los ghast, tío Yo también, no se me guardo Tiene una sandía Lucky Trader Dios, del amor hermoso Ah, mira, tengo... Uh, mira, 25 de daño Tengo una espada larga Una espada larga Bien larga Me ha tocado la sandía del demonio Cabronito La he llamado así La sandía del demonio No, en verdad se llama tropical melon No, 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 no El que... El tío de... ¡Oh! Eh, pero que espada más bonita Eh, Dios mío, está petando... ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Me estoy poniendo ¿Qué está pasando? Peta el mapa Yo me... Yo me... Me está saliendo cada locura aquí ¿Qué pues? Que yo no sé hacia qué dirección tengo que ir ¿Dónde estás? Por ahí Madre mía, ¿pero por qué la tenéis toda tan larga menos yo? Eso no es un poco irónico No sé, yo la tengo gorda ¡Ahí va! La tengo gorda ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Uh! 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 Encima parezco súper atrás Ya está ¡Ay! Que me he caído ¿Pero por qué hay tanto pigmen aquí? ¿Quién está gruñendo así? Eh, tío, yo no llego, en serio, ¿esto qué es? ¿Cómo que es? Oye, yo tengo bloques, se pueden poner, ¿no? ¡Eso está! ¡Me he caído! No puedo hablar Vale, yo los pongo en bloques si quieres Nada, no los pongo Ya está Yo no llego, ¿por qué? Ya está Llego, 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 llego ¿Quién ha llegado a la primera? ¿Tú? ¿Tú? ¿Yo? ¿En serio? Que sí, que sí Que yo no llego, tío Yo tampoco Que no tengo bloques para poner, solo tengo arena Yo tampoco ¿Pero yo no tengo...? ¿Yo he llegado sin bloques? Eh, yo no llego Yo no sé qué pasa aquí Madre mía, me estoy muriendo todo el rato Voy a pillar un bloque Bueno, yo voy a... Pues nada Tendré que pillar un bloque Mira, mira la mía ¡Pero cómo mola tanto eso, por el amor de Dios! ¿Has visto? ¡Qué guapo! Está muy guapo Vale, llegado Sí, sí, créeme Pero no voy a disparar No llego, tío ¿Esto qué es? ¡No, señor! ¡Madre! Y mira, mira Vale, llegado, llegado ¿Puedes hacer de día, chicas? Sí Vale, llegado Espérate Que puse el botón ¡No! Me mata otra vez Hola, cómo mola esa espada, ¿no? Vale, el tercer puesto Bueno, pues ya llego Lo que pasa es que hace cosas raras Cuando la uso ¿A ti o a los demás? A todo en general ¡Hala! A ver si me toca algo que merezca la pena ¿En serio? Una caña de pesca ¡Uy, va! ¡Uh! ¿Hay que saltar por aquí? Me cago en la mano Falto de fe A ver ¡Uh! Mierda, no me he hecho spam point Y me he muerto, efectivamente Vale, ¿me puedo hacer spam point a vosotras? Sí, no O sea, spam point de fe Yo me he muerto Perdón ¡Uh! No me mato porque estoy a tope de pago No me mato porque tengo un carabato ¡Ostras! No, no, no llego Me muero Todo en rato ¡Ay, soy el jefe maestro! Vale, a ver Salto de fe Nada, me mato Esto está complicadete A ver Que no llego, tío Todavía no me he quedado pido ¡Joder! ¿Esto qué hace? A ver, en serio No caer en el agua, ¿no? En alto Vale, ya está Chaval, ya me he matado ¡Hala! Hago tepe a alguno Pero, tío Tío, estamos llegando al final Y no tengo nada, ¿eh? Vale, me ha tocado esto No, no No, tío No puedo No llego Al agua ¿Qué es esto? ¿Qué ha to... ¿Qué es esto? ¡No llego al agua! Me ha tocado un pixel art, creo Pero no sé lo que es Voy a... voy a ver Quitaros, caballero Nada, tío Me voy a tepear a uno de vosotros Estoy haciendo aquí mucho a retromongue A mí tepea a mí, si quieres Me ha tocado ahí un pixel art Tepea, tepea Que conmigo tienes el camino al lado, me refiero Vale Vale, a ver Qué lástima que doy Ojalá me toque algo, por favor ¡Oh, sí! Vale Voy a hacer aquí un spawn point Venga, 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 venga Tengo... tengo una daga Chiquitita Mire, mira ¿Eh? Vas a matar a César El tamaño de un Pokémon no te rajo ¡Hola! No te pongas adhesiva Que eso no es un Pokémon Pero, pero... A ver... Ojo, que yo llevo misiles Yo que tú no intentaría... ¿En serio llevas misiles? Llevo misiles Llevo misiles ¡Madre mía! Bueno, yo ya he llegado ¡Olé! Voy a tirar cosas Esto fuera... Ahora, ayuda a mí que voy a misiles, eh Pero si no tengo nada Ostras, qué tristeza Más profunda Ay, mira, me han tocado dos huevotes No, 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 no Por cierto ¡Eh! ¿Alguien tiene mesa de crafteo? 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 ¡Ay, tengo un regalo! No, no No, no Que guay Espérate, a ver, que es un... Vale, legendario A ver, que me toca, por favor ¡Ajá! Tengo el pechamen illuminati ¿Quién me ha tocado? Oh, 28 ¿En serio tienes eso? Sí Maldita sea Vale, torre de cerdos Creo que... A ver si puedo dialogar con mi primo A ver, ven aquí Con mi primo Sí Espérate, pero ven Oye, que yo tengo diamante No hay mesa de... Bueno, tengo madera No hay mesa de crafteo ¿Alguien tiene una de madera? Tengo yo madera, sí Tengo que matar a cerdos Bien, hazla ¡Hala! Y lo mato Venga, pues menudo fail Bueno, pues chicas Hemos llegado aquí al final ¿Estáis todas ya en la zona de preparación? Sí Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte mágico Y volvemos en un periquete Hasta ahora Vale Bueno, pues ya estamos aquí después del corte mágico Para comenzar la gran batalla final Estoy aquí con mi E E de Lías Por si alguien no ha caído Por si acaso Y ahí, pues bueno La S de Silkeka La L de Alopecia Sin la A ¿Vale? L de Lenivus ¡No! L de Lenivus Y la R de Rea Así que nada, chicas Yo no tengo casi nada Pero bueno, tengo... ¿Eh? Dos huevos Y cuando queráis empezamos Así que venga, a la E3 Una, dos y tres A ver qué podemos hacer ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué cojones? ¿Me habéis tirado que voy a cámara lenta? Yo también Yo también me lo he tirado Acaba de matar a alguien Estoy yendo a cámara lenta ¡Ah no! Bueno chicos, pues ha habido un problema en el servidor Son cosas que suelen pasar Se pone a llover No pasa nada Vamos fuera, eh Vamos a luchar aquí Y vamos a darle... ¡No, no, no! Que tiene lo de Lumilat y yo me voy ¡Adiós, adiós! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Pero! ¡Pero, pero! ¡Ha habido un momento que he visto! ¡Toma! He visto como le golpeaba Y además le salía una Lucky Puccio ¡No te veo! ¿Qué es esto? O sea, pero que salen conejos asesinos ¿Pero qué te pasa, Rea? Estás... ¡Madre mía! ¡Pero, Rea! ¡Pero, Rea! ¡Ponga, chaval! ¡Madre mía! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¿No vas a ver algo si has explotado el mundo? ¡Mira, mira, mira! ¡Has explotado! ¡Pero, madre mía! ¡Estoy bajo tierra, chaval!